Estoy aquí, sin nada más, no sé por qué, lo siento así, parece que esta vida no es real. Relámpagos, memorias, un fuego que, me separó, quieren que yo, pueda encontrar mi verdad, pero hay tanto amor alrededor, y mariposas en mi pelo, sueños en el aire, sueños en el aire, y la llave que abre el cielo. Quiero recordar, que la vida es un sueño, y si es realidad, si no dejo de intentar, no queda mucho por andar. Quiero recordar, que la vida es un sueño, y en mi corazón siempre guardaré un lugar, por si te llego a encontrar, al despertar. Imaginé, felicidad, caminos que, quiero seguir, y que al andar, me acercan más y más. Una canción, memoria, historias que, no conocí, suenan en mí, encontrando mi verdad. Pero hay tanto amor alrededor, y mariposas en mi pelo, sueños en el aire, sueños en el aire, y la llave que abre el cielo. Quiero recordar, que la vida es un sueño, y en mi corazón siempre guardaré un lugar, por si te llego a encontrar, al despertar. Siempre habrá un amanecer, para que donde estés puedas volar a donde estoy, esperando a encontrar, lo que le falta a mi libertad. Quiero recordar, que la vida es un sueño, y en mi corazón siempre guardaré un lugar, por si te llego a encontrar, al despertar. ¡Gracias!